Chica linda tarde, estamos en una tienda nueva que se llama Reino Azul, están en República de Bolivia, el número 58, su teléfono, dicen que de preferencia en el de acá abajo, ustedes mandan mensajito y no pueden agregar algo por WhatsApp, no hay como un catálogo en sí, pero sí se están subiendo a cada rato las actualizaciones de la mercancía que llega, ellos están aquí en Bolivia, esquina, luego luego casi con el Carmen, es de Argentina, estamos en un lado de la fortuna que también ya le estamos en el videíto de ahí, y pues vamos a encontrar, los muñecos que están aquí, que están volando, que están preciosos, y están este, ¿cómo se llama? y están este, realmente a buen precio, bien, el follaje, precio mayoreo, mayoreo son 3 piezas, 3 piezas, este, están 35, ya una sola pieza en 45, aumentan que a 25, pero a partir de 2 cajas, perdón chicas, es que siempre están ya las manzanas, este, este está más peludito, y está a precio menudo 105, 95 mayoreo, y por caja en 85, y trae 30 piezas, esta vale 210, o 100, este, mayoreo 190, pero ya saben que este, muy directamente, pues, pues, pues si cubren, digamos, una pared, o lo que ustedes quieran cubrir con eso, de este lado, miren, tan solo encontramos el pasto, ese pasto sintético es de 50 metros cuadrados, por 25 lineales, está muy bien, y tiene un costo de 3 mil pesos, está súper bien, y miren, están bien hermosos, y tienen un costo de 300 mayoreo, o 260 por caro, se baja bastante, y la verdad es que están grandes, ¿sí? esta es una medida, y está grande, y esta es otra medida, por lo regular la caja, comentan que vienen variados, ay, miren, este se ve de curioso, está bien bonito, y están, yo no soy como fan del fantácolos, pero debo reconocer que se ven preciosos, y esos valen 2.80 por caja, 3.20, son ligeramente un poco más grandes, encontramos todo este muñeco, es de 55 centímetros, y vale 95 mayoreo, o 75 por caja, baja 20 pesos, está muy bueno, ya saben que sus patitas, se levantan, este también, ya es otro tamañito, hay en verde, rojito, y dorado, ellos están en 110, 90 por caja, y son de 65 centímetros, el de abajo es de 85 centímetros, pero les digo, los, este, les voy a subir pronto este videíto, porque están volando los muñecos, realmente están, muy decorativos, muy, este, muy bonitos, y hay reno, miren, tan solo el reno, como que el reno clásico, y vale, y les digo que va, este si baja bastante por caja, baja a 30 pesos, está en 115, o 145. De hecho, también nos comentan, que ya, ahorita se están llevando todos, este, casi todos los muñecos, y miren, pero este tamaño es este, ¿este cuánto estamos? En 170 por caja. ¿170? Miren, un metro 10. Ay, está bien, son esos, ¿no? Son esos, así están exhibidos todos los tamaños. De verdad, están preciosos, sí, para que vean que están a un precio súper excelente. Es como tu hijo. Sí, le digo que, vámonos, el que me llevé de allá de Tianhao, lo que tiene es que está gordito, pero está como del mismo tamaño, de hecho, yo le agarraba la mano y decía, vámonos. Y miren, ya íbamos paseando con el muñeco todo el día. Verás, eso todos decían, no me lo nombraron. No me lo nombraron. Porque está bien precioso. Y miren, aquí se podría decir que están exhibidos los tamañitos. Este, miren, por ejemplo, este, veo que algunos tienen, creo que luz. Tienen luz. ¿Verdad? Este reno se ve muy bonito. Y la verdad, creo que el más sobre ahí de los chiquitos es el de 110 de mayore. Está muy bien. Y a los de arriba también se ve bien el precio, porque sí mide 110. Les digo que acá había mucho, este, muñequito. Y ahorita ya están desmontando de que no, aquí está en 180, 150 por caja. O sea, sí mide. Ah, miren, esos por lo regular le gustan bien elevados de precio. No son los que se mueven, ¿no? Que van moviéndose. Y aquí está 80 por caja o 90, una pieza. Encontramos, ah, miren, que lápiz infinito te cuesta 30 pesos. Pero es creo que el color, ¿no? O será lápiz. Esperen, dice infinito color. Ah, sí, color es infinito. Y 30 pesos está mal. 30 está excelente. ¿Este en cuánto está, señorita? ¿Lista? Ya lo muestro, ¿cuánto vale? Este está en 35 por caja. ¿Es duro? Es duro. Todo en medio de 35 por caja y es duro, es navideño. Está súper bien. La vez pasada, una de mis hermanas, un novio por acá, compró y digamos que a unos clientes les dio el chiquito y a otros el. El grande. Ajá. Yo quiero el grande. Como que los dividió para que, pero miren, la verdad es que el... El chiquito no es tan chiquito. No, y también se ve muy bonito. Pero les digo, ella lo tuvo como esa opción de darle como que unos clientes a lo mejor menos frecuentes. Ah, también, sí, es cierto. Y al... ¿Y tengo este? Ajá, es lo que estamos viendo. Sí, es color, ¿verdad? Es color. Sí. Ajá, pero trae goma. Ajá. Sí, es el... Ah, pero ¿qué? Este dice 45 por caja. Es que, mira, este es el precio por caja. Ah, ok. Trae 100 estuches. La caja te queda en 3,000 pesos. Con 100 estuches así de 12 colores. Ah, es súper bien. Sí, te queda de piezas 45 y mayor está en 36 a partir de 3,000 pesos. Ah, pues están súper bien. Son súper bien. Gracias. Los santos son preciosos. Ay. Disculpa, el mega santa, ¿en cuánto está? En 800 por caja. Ajá. 900 mayoreo, 1100 largas. Mide 90 centímetros. Pero están bien bonitos. Y este, tiene música, ¿no? No tiene música, nada más es el por los santos. Ah, pero está muy bonito. Sí. Bien decorado. Vamos, vamos, vamos. Bueno, también van a encontrar juguetitos aquí. Miren, están solo las pistolas de hidroger. En 240. Ah, mira, está bien, ¿no? Porque ya después ya están hasta en 400. Sí, en 220, en 200. Miren, están en 155. No se me hace cara, es una pistita. Ah, sí, sí, es cierto. Dice que trae 62 piezas. Está excelente. Miren, aquí encontramos, está en 600 pesos, es toda una pista. Ajá. La de 360. 360 grados. Miren, 550, está muy bien, ¿no? Ajá. Son así como puros, este... De Avengers. Legos, todo eso. Ajá. Ay, qué precioso. Y miren, este es un castillito. 1100. Y trae 1676 piezas. Ay, está súper lindo. Y la verdad como que no está muy bien. Ay, qué padre. Miren, este. 850 también trae bastantes piezas. 1139 piezas. El precio no se me hace desfavillado. Hay quien sí luego lo tiene muy elevadísimo de precio, ¿eh? Pero aquí no. En 160, mira. En 90, 160. Este es un proyector, chicas. Pero este ya es un proyector más grande. Hay unos que están muy chiquitos. Sí, están chiquitos. Este no. Este se ve y de tan solo la cabeza, que es el proyector, se ve grandota. Y vale 510. De este lado ahora sí volteamos. Y miren. ¿9 por caja? 108 la docena, 9 pesos por caja. Ah, sí, miren. O 9 pesos así, solito disuelo. No, 9 pesos por caja. Ah, sí, sí, sí. Por caja, perdón. Y 108 la docena. Y 108 la docena. Está bien, ¿eh? Porque esta no es una bota chiquita. Es una bota, miren. Grandecita. Y está muy bien. Esta es una chiquita. Ay, mira, ahí está. Y son esas. Esa es la de 114 por docena. Y ya si la quiere la 9, 50. Porque, mira esta. 192 la docena. Es una botita también ya, este, miren. Más grande. Como unos 30 centímetros, 28 centímetros. Y esta sale a 16 por caja. Faltaron esos de allá que se puso. Miren, es a 140 la docena. O 8.50 por caja. Ya saben que esos no los dejan a ese precio. Son más caros, miren esto. En 8.50 por caja, 140 la docena. De verdad se está acabando. Miren, aquí estaba lleno de muñeca. Y ya no tuvieron que bajar. Mira, son diademitas, ¿no? Sí. En 30 por caja, 40. ¿Son diademas? Pues no sé si sean, o para la puerta, ¿no? O algo, ¿no? O para las cortinas. No, ¿sí crees? Puede ser. Pues para, dirías tú, para lo que. Miren, puede ser para cortinas, para donde usted quiera. En 40. Parece que creo que sí es cortina. Este vale 80. O 70 por atrás. Bueno, aquí hay algunas cositas que tienen en precio. Miren, tan solo los estos. Valen a 35 por caja. O 45. Los cuchillos. Los de flor. Este precio mayor vale 15 pesos. O este 13 pesos. Pero miren, es que hay veces que le dicen, pero ¿por qué? Porque uno es más grueso que los otros. Ajá, y es más grande. Más grande. Esa es la, ¿cómo le diré? La diferencia. 15. 75. Es que algunos le dicen, este, jumbo. Al grande. Jumbo. Ah, ese es un proyector. Un proyector. Este sí es un poco más chiquito. Y vale 210. Hay esa alberca de 280. Aquí vamos a encontrar algunas cositas de los perritos. Es que hay muestrado. Ay, mira qué es eso. Una transportadora, ¿no? Oye, pero está en 240 o 260 mayoría. Y está muy bonita. Ay, está preciosa. Miren, aquí algunas cosas de lo que es este, ¿qué podríamos decir? Perrito, ¿no? Perrito. Perrito no va a tener como tal este precio, pero miren. Qué bonito. Pero van a encontrar muchas, muchas cosas. Esto es por, igual, ya saben que a veces las vacunas o a veces por cualquier cosa. Eso. Supongo de la vergüenza. Ajá. ¿Por qué de ella me dijo no? No sé, así le dicen. Miren, muchas correas. Les digo que la mayoría no tiene precio, pero les digo que en el número que les voy a poner abajo, la chica dice que, con gusto, ellas las pueden meter al, no, al grupo. Y ahí sube todo como tal los, este, precios, ok, lo que ustedes más o menos necesitan, cosas así. Pero nada más así, queremos ver que en este lado, vean todo lo que hay. Correditas, paníacates. Mirá, de paníacates. Todo muy, muy bonito. Mira, la cadena. De este lado, ah, miren. Esta es mega, puta. Esta es, ¿en cuánto están? Esa está en 180. Miren, 180, son para las sillas, viene amplio. Y 3D porque traían muñeco. Esta. Este es otro, ¿no? Estos, ¿en cuánto están? En 200. Ay, pero mírense ya eso, ahora sí que el reno en persona. Está grandote, está bien, este es con coso. Esta también en 200. Y también, miren, el muñequito está súper padre. Esas botas se me hacen bien decorativas. ¿En cuánto están? 300. Están muy bonitas, ¿eh? Mira sus ojitos. Sí, mira. Están bien amiguitos, ¿no? Ajá. Mira, qué bonito. Pero están súper hermosos todos para decoración. Les digo que todo lo de Navidad, pues también está buen precio. Un gnomo. Miren, esas son bonitas. No, nada más pregunto, ¿cuánto está esta botita? ¿Esta botita en cuánto la tienes? ¿Cuál? Estas están en 45 pesos, chicas. Y tienen buen tamaño, ¿eh? O aprovechen porque luego se elevan a 300 y cacho o así. Por último están los pies de árbol. ¿El pie de árbol que tú tienes? Esa está en 2.80. Hay uno de 320, creo, es 350, pero trae luz. Ay, mierda. Este es el de 350, trae luz, nada más que yo tengo. Todo esto de aquí. Pero está bien grandísimo, ¿eh? No crean que es cualquiera. No, está bien grande. Y luego con lucecita. Sí, se va a dar mejor. Entonces hay de, ¿este es de 300? Ajá. Hay de... Es 20 y 350 y otro. ¿Todavía más grande? Un poco por la luz. Un poco, es por la luz y por la misma tamaño. Sí, porque ese está grandote. Porque hay un poco más chico también. En 2 y cacho, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, sí. Miren. Ahí hay unas transportadoras. Esa sí está en precio. Y miren. Tienen un costo de 220, 190, 210, 240. Aquí hay otras miren. Ahí va. Es muy precioso. Este es un trapeador. Y la verdad es que tiene mucho que ver, como dicen por ahí, cuántos lacitos tengan. Porque hay uno que... Les digo, yo compré uno muy económico, pero me tallaba como el piso. O sea, al final de cuentas no... Sí, no te tallaba bien. No me tallaba. Sí es premia, pero no tallaba. Y esa está en 52 o pues... Miren lo que está mejor. Está 3 por 100. ¿28? Este es de 28 por caja. Ajá. Este es de 40 por caja. Pero ya trae más pelo, miren. Ajá, y de hecho trae el mango de metal. Ajá. Este trae el mango de metal, pero es todo de color. Este está en 42, trae 24 piezas la caja. Y ese de allí está en 45, pero el mango es de metal. Oh, sí, sí. Y es un poco más alto. También trae 24 piezas. O sea, los biombos se llaman biombos. ¿Cuánto están? Este es de 160 por caja. Ah, mira. Muy bien. Y 36 piezas. O en 180 mayor a partir de 3. Y 201. No, no está muy bien. Y les digo, las becas son las que vimos allá. ¿Valen 240 ya sea roja o verde? Ajá. Ok. O sea, la que está en la verde está en 210 la pieza. Y 190 mayores. ¿Cuánto está en la caja? 160 por caja. Es que por caja sí baja bastante. Baja bastante, exacto. Y el color, que es la de flor, está en 200 por caja. 240 mayores o 260 la pieza. Cualquiera mide 3 metros de largo por uno de ancho. Sí, como si está muy, muy ancho, ¿no? Y pues miren. Ah, miren, este es el castillito, ¿no? Ah, sí. Aquí ya está armado. Está bien padre, ¿no? Sí, no es verdad. Ellos de la tica en baranda por ahí. Anda ahí de volador. Bajar. Y miren, se llama Reino Azul. Hasta tan solo el nombre está bien bonito. Y están en Bolivia 58A. Y acá está el número. Bueno, están los números, pues dicen que de preferencia acá abajo. Este, mandan todas las actualizaciones, este, productos nuevos, todo lo que llega, también lo que se va agotando. Y pues, este, tienen un horario de nueve a cinco y media, de lunes a sábado. Y hacen envíos, pero sí son a partir de tres casas. O sea, sí, más o menos. Ahora sí que es grande la... Es que si no, yo los compro y ya no pede. Es el envío, pero pues aquí estamos para servir. Claro, nosotros cobramos una condición, chicas. Entonces, nos vemos en otro video. Gracias por su apoyo. Y de verdad, aprovechen los muñecos y todo navideño porque está a muy buen precio. Bueno, y la mayoría de lo que venden aquí. Entonces, nos vemos en otro video. Y bendiciones. Gracias.